El Escuadrón Rojo 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 Seguro que no hablan del hambre Mide el miedo que provoca un tanque Vale más el petróleo que la sangre Yo soy horas, litros y firmas que gasto en el parque Me peleo, sangro y pierdo Pero siempre vuelvo porque tengo cuervos negros Ojos rojos en los hombro cerdo Mi arma es fat car Mi idioma es rap attack Vuelan palos y barras Mi escuadra y desgarra parecida a tropello de cuar De la Rue Escuadrón Rojo Miña toca a Juan en el micro Gordo Abran paso al Escuadrón Rojo Abran paso al Escuadrón Rojo Rojo Hachoyacos Bocas en lona Abran paso al Escuadrón Tro Hablan paso Abran paso De la Rue Escuadrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!